A tu padre como de costumbre le ha dado porque tu me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mi el es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca el suelo en mi Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiarte en un mundo de amor inventado por mi Será acaso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en ser joven y morir Para ti Consolar a tu alma si busca el suelo en mi Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiarte en un mundo de amor inventado por mi ¿Será acaso que él jamás se enamoró Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti